¡Sontan Pisanidari! Y en las oscuras bodegas de la taberna, aquel hombre se disponía a entrar al cuarto donde minutos antes había vencido a Calimán, valiéndose del mortífero gas. El tabernero empuñó un revólver cautelosamente, y ya abrió la puerta. ¡Perfecto! Ya no hay más en el cuarto. Me amo si todo salió como estaba previsto. Avanzó empuñando el revólver, hasta donde Calimán permanecía inmóvil, sin sentido, al lado del pequeño Solín. Cautelosamente, el tabernero lo golpeó con el pie, y Calimán no hizo la más leve reacción. Habrá muerto. Tal vez fue demasiada dosis de gas. Vea. Se inclinó para observar a Calimán. Palpó su pecho y ocultó sus ojos. Luego sonrió triunfante. ¡Vive! Este hombre llamado Calimán vive. Pero está dormido profundamente por el gas, al igual que el muchacho. Bien. Ahora vamos a encargarnos de esa hermosa mujer que nos acompaña. El tabernero avanzó por el oscuro pasillo, deteniéndose frente a la puerta del cuarto, donde la hermosa rubia Nadia dormía. ¡Señorita! ¡Señorita! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Abra usted pronto! ¡Abra! ¿Quién quiere? ¡Vámonos de una vez! ¡Ábrele, hijo! ¡Sus amigos están en peligro! ¡Abra! ¿Qué es lo que dice? Sus amigos están en peligro. No sé qué les pasa, pero creo que están enfermos. Necesita observar. ¡Vamos! ¡Vamos! Hoy he visto como si fueran atacados por alguien. Tal vez alguien trató de encargarlo. ¡Esta entera! La hermosa rubia entró a la bodega. La angustiada descubrió a Calimán y al pequeño Solín derrumbados en el piso. ¡Calimán! ¡Vámonos! ¿Qué... ¿Qué es cierto? La joven se inclinó para observar a Calimán. Trataba inútilmente de hacerlo reaccionar. ¡Calimán! ¡Despérate! ¿Qué ha sucedido? ¡Calimán! Es inútil que trate de despertar. ¡Está bajo los efectos de edad! ¡Calmense, señorita! ¡Usted! ¿Usted fue el culpable? ¿Por qué me miras? ¿Por qué ha cerrado la puerta? ¡No! 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 ¿Qué ha ganado, hermosa muchacha, ante la presencia de aquel hombre brutal y despianado? ¡Calimán no podrá defenderla! ¡El traidor Garfio llegará con la policía para capturar al hombre increíble! ¿Cómo podrán salvarse de esta trampa mortal? ¡No! ¡Argustar택 ! ¡Argustar refuse이! ¡Argustar aquellos que ha dormido! ¡Argustar야지! ¿Se ha dormido? ¡Vuela Libina! ¡Argustaritary! ¡Samirán! ¡Argustar�이크 17. ¡Andason sec pastoelas! en su más extraordinaria aventura. El extraño, el doctor Duarte. Calimán había sido traicionado. El dueño de la taberna en complicidad con el malvado Garfio traicionaban al hombre increíble. Un ingenioso mecanismo hacía que el pequeño cuarto de la bodega donde Calimán y el pequeño Solín descansaban se invadiera de gas mortífero. Garfio sonreía triunfante al ver al hombre increíble vencido por el gas y abandonaba la taberna comunicándose de inmediato con el capitán Gary Logan, informándole que ya podía ir a prender a los fugitivos. Calimán despertaba ahogado por el gas. Gustiosamente se daba cuenta que toda la bodega estaba invadida del soporífero y trataba inútilmente de escapar de ahí en compañía del pequeño Solín. Hacía esfuerzos sobre humanos para soportar el gas, pero era inútil. Se desplomaba asfixiándose a corta distancia de la puerta. El tabernero, al darse cuenta que el hombre increíble estaba vencido, cerraba el conducto del gas y ponía a funcionar un complicado sistema que succionaba el gas hasta dejar limpia la bodega. Luego, penetraba al cuartucho y burlonamente observaba a Calimán privado del sentido que había quedado con su pequeño amigo en brazos tratando inútilmente de salvarse. Y cuanto seguido, el tabernero obligaba a salir de la habitación contigua a la hermosa rubia Nadia, diciéndole que sus amigos estaban en peligro. Nadia, diciéndole que sus amigos fueran atacados por alguien. Los encontré en la bodega y están desmayados. Oh, Dios mío. ¿Pero qué puede suceder? Venga conmigo. Tal vez podremos hacer algo por ellos. Cruzaron por el oscuro pasillo. El tabernero conducía a la muchacha rumbo a la trampa, pero ella no podía siquiera imaginarlo. Su único temor era de que sus amigos estuvieran heridos o tal vez muertos. ¡Deprisa! ¡Deprisa, señorita! ¡Entre usted! ¡Miren! ¡Ahí están! ¡Calimán! ¡Sorín! ¿Pero qué ha sucedido? La muchacha avanzó presurosa hacia sus amigos que se encontraban derrumbados en el piso. ¡Calimán! ¡Me escucha! ¿Qué ha pasado? ¡Calimán! La joven acariciaba con ansiedad el rostro de Calimán que estaba intensamente pálido. Se inclinó para observar al pequeño Solín. ¿Solín, muchacho? ¿Qué ha pasado? Y en ese preciso momento, el tabernero cerró la puerta mirándola burlonamente. Es inútil que trate de despertarlo. Están bajo los efectos del gas. Del gas. Pude haberlos dejado morir. Y no lo hice. Eso tiene usted que agradecérmelo. No comprendo sus palabras. Ese hombre llamado Calimán necesitó una dosis de gas superior a ninguno. No cabe duda que es fuerte como un tigre. Pero al fin cayó vencido. No se preocupe más por ellos. No han muerto. Solo están aletargados por el gas. Es que usted se dio cuenta de todo. ¿Por qué cierra la puerta con llave? Es que usted es el culpable. ¿Usted fue quien los atacó? Por supuesto. Por supuesto. Y ahora deberé aceptar la situación con calma. El tabernero la miraba burlonamente. Una sonrisa lasciva apareció en sus labios amoratados. Avanzó lento hacia la joven. Al tiempo que ella parecía darse cuenta de todo. ¿Usted? ¿Usted los atacó cobardemente? ¿Los ha traicionado? Solo cumplí órdenes. Ustedes son prófugos de la justicia. Y no quiero tener más complicaciones. ¿Sí? Cálmese, señorita. I'll send her the details. No se asuste. ¿Por qué me miraste? ¿Qué trata de hacer? No tenga miedo. Quédese tranquila y no le pasará nada. Estamos completamente solos. No se acerque. No dé un paso más. Será inútil que grite. Estas bodegas tienen paredes muy gruesas. Y le aseguro que nadie, nadie escuchará sus gritos. Además, a nadie le importará su suerte. No se acerque. No se acerque. Es usted muy bonita. Muy joven y bonita. ¡No me toques! ¡No! 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 En la bodega solo pueden oírte. ¡Ratas! ¡Quieta de una chiquilla! Nadia, la hermosa rupia luchaba desesperadamente. Para el hombre brutal y despiadado la aprisionaba fuertemente entre sus brazos. La joven se estremecía de angustia. Su frágil y hermoso cuerpo quedaba aprisionado junto al de aquel hombre sucio y repulsivo. Miraba aquel rostro barbado, aquella boca de labios amoratados que arraía burlonamente. Sentía el tupo alcohólico cerca de su rostro. ¡Aquí, vamos! No puedes dejar un beso. Es preciosa. Aquel retrucido y brutal vencía poco a poco a la joven que lo miraba con angustia. ¡Maldita! ¡Quieta! La joven, haciendo un esfuerzo sobrehumano, hundió sus hermosos blancos dientes en la mano del hombre. ¡No! ¡No! ¡Mi maldita! El tabernero lanzó un quejido de angustia y se apartó, observando su mano derecha que tenía la huella de los dientes de la joven. Un hilo de sangre cubrió el dorso de su mano y miró con furia a la rubia. ¡Maldita! ¡Maldita! Como una vieja traicionera que espera la ocasión para clavarlo, ¿entendés? Pero no creas que con esto me harás desistir. No, por el contrario, la lucha incita a mis sentidos. El hombre la miró con furia concentrada y volvió a avanzar hacia ella. No se acerque. La mierda que esta vez sabré defenderme. ¿Qué harás, chiquilla? ¿Qué puede hacer una pobre mujer contra mí? La lucha apenas ha comenzado. Ahora verás en lo que soy capaz. ¡Quieto! ¡No se acerque! De pronto, la joven parecía transformarse. Su voz sonaba inperativa, cortante como el estilo de mi cuchillo. ¡Quieto! El tabernero se detuvo sorprendido al escuchar a la joven con tal firmeza. ¡Quieto! Le sugiero que no continúe con este juego peligroso, que puede costarle la vida. ¡Quieto! El tabernero la miró sorprendido. Luego sonrió burlón y mirándola intensamente esclavó. ¡Eh! 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 ¡Vaya! La señorita ya no sonrita. ¿Ya no implora? ¡Eh! ¡Eh! Ahora se atreve a dar de mi orden, no esperaba.